¿Qué tal están los curiosillos y curiosillas del inglés? Ya veo que andáis por aquí otra vez aprendiendo cositas nuevas. Hoy, muy atentos, porque os traigo un reto. Así que prestad mucha atención a lo que os tengo que contar. Hoy vamos a ver el verbo haber en inglés. Vamos a ver cómo se dice hay, no hay, y hacer preguntas también. ¡Ay! Y además, lo vamos a combinar con la lección anterior del SOM y de LENI. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas cuando utilizábamos el SOM y cuando utilizábamos el ENI? Pues hoy vamos a seguir hablando del SOM y del ENI para que nos quede bien claro cómo se utilizan uno y otro. Así que muy atento al reto que te voy a plantear. Ponte la pila, coge lápiz y papel, porque despegamos ya mismo con el verbo haber. Queréis saber cómo decimos hay un niño, hay una persona, hay varios libros en la mesa. Pues aquí tenemos las dos maneras en que vamos a utilizar el verbo haber en inglés. Por un lado tenemos there is y por otro lado tenemos there are. ¿A qué os suena esto? Sí señor, al verbo to be. La forma singular del verbo to be, is, y la forma plural del verbo to be, are. Esto nos da ya una pista de cómo se va a conjugar el verbo haber. Simplemente le tenemos que poner delante del is o del are la palabra there. Y vamos a decir there is o there are. ¿Cuándo usamos uno y cuándo usamos otro? Sencillísimo. There is lo vamos a utilizar cuando queremos decir que hay una sola cosa. Es decir, lo vamos a utilizar únicamente para expresar que hay algo en singular. Y entonces lo que digamos que hay va a ir siempre en singular. Va a ser un sustantivo o lo que quiera que digamos que hay siempre en singular. Mientras que there are lo vamos a utilizar para indicar que hay más de una cosa. Con lo cual la cosa que digamos va a estar siempre en plural. Vamos a ver cómo utilizarlo. Es muy sencillo porque como veis es el verbo to be con la palabra there delante. Así que no tiene mucho misterio. Pero, si lo quiero usar en afirmativo, si quiero decir que hay una manzana sobre la mesa, voy a decir there is. ¿Por qué? Porque la palabra apple, manzana, aparece en singular. Y además, tengo aquí el indeterminado an. ¿Recordáis que en el tema anterior vimos el a-en, son y eni? El an lo uso para decir una manzana. Indeterminada. No sé si es roja, no sé si es verde, no sé si es del súper o si es del mercado central, pero es una manzana. Entonces voy a decir there is an apple on the table. Bien. Otro ejemplo. Si quiero decir hay una casa en esta calle, voy a decir there is, porque voy a decir sólo una casa, por lo tanto voy a utilizar el verbo haber en singular, a house, de nuevo, voy a decir a, para referirme a una, in this street. Bien. No estoy cuantificando, no estoy diciendo one house, que también podría decir one house. Estoy diciendo a house sin cuantificar con números, uno, dos, tres. Estoy diciendo a house, una cualquiera. There is a house in this street. Sin embargo, para decir esto mismo en plural, ya no voy a decir there is, voy a decir there are. La forma plural del verbo to be. Si quiero decir que hay varias manzanas sobre la mesa, algunas manzanas sobre la mesa, sin especificar número, pero en plural, tendré que decir there are, y fijaros bien, some apples on the table. Apples aparece en plural, por lo tanto ya no puedo decir there is, y además tengo la palabra some, que en este caso significa algunas, varias, unas manzanas sobre la mesa. Podría decir five, por ejemplo, there are five apples on the table, hay cinco manzanas en la mesa. En cualquier caso, si voy a expresar el plural, tengo que decir there are. Y lo mismo ocurre con el segundo ejemplo que hemos puesto. Si quiero decir que hay varias casas en esta calle, algunas casas en esta calle, tendré que decir there are, en plural, some houses in this street. Y como veis, el there are va acompañando al sustantivo en plural. Jamás podría decir there are a house. Y además, tengo el some, que me indica varias casas. Bien, podría decir ten houses, diez casas, perfectamente también. Bien, ¿qué pasa si lo que quiero decir es que no hay una manzana, o no hay ninguna manzana, ni varias manzanas? En ese caso, como lo que estamos viendo es el verbo to be, solo tenemos que aplicar la fórmula de negación del verbo to be. Si quiero decir que no hay una manzana sobre la mesa, tendré que decir there isn't an apple on the table. There isn't. Porque la negación de is es isn't, y nos falta el on the table, sobre la mesa. Si quiero decir que no hay una casa en esta calle, tendré que decir there isn't a house in this street. No hay una casa en esta calle, no hay ninguna casa en esta calle. Bien. Is, isn't, forma negativa del verbo to be. Y lo mismo vamos a hacer con el are. Si lo que quiero decir es que no hay ninguna manzana en la mesa, pero la palabra manzana me aparece en plural, ya no puedo decir an apple, y ya no puedo decir some. ¿Por qué no puedo decir some? Hemos visto la lección anterior, el some no se utiliza en frases negativas. ¿Qué vamos a utilizar? Muy bien, el any. Vamos a ello. En lugar de decir there are, voy a decir there aren't. And, y lo contrario al some, para las frases negativas, para poder decir ninguna, tengo que decir any apples on the table. There aren't any apples on the table. Igualmente, para decir que no hay ninguna casa en esta calle, si la palabra house la tengo en plural, no puedo poner a houses. Tengo que utilizar lo contrario al some, que para negar vuelve a ser de nuevo el any. Y tendré que decir, lo primero, there aren't, porque estoy negando, no hay, there aren't. Y luego tengo que decir any houses in this street. ¿Bien? ¿Por qué aquí utilizo any y aquí no? Hmm, vamos a poner un warning aquí. Aquí tenemos nuestro warning. ¿Qué quiero que os quede muy claro? Quiero que tengáis bien metido en la cabeza que el any, ya sabemos que lo vamos a utilizar para negación y para preguntas, como comentamos en la lección anterior, pero lo vamos a utilizar con sustantivos en plural y con nombres o sustantivos incontables, que hablaremos detenidamente de sustantivos contables e incontables en próximas lecciones, así que no te lo pierdas, no le pierdas la pista al canal, suscríbete, toca la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subimos una lección nueva. ¿Qué quiere decir con plural y con incontables? Vamos a ver los ejemplos. Any en plural, para negar. There aren't any pairs. No hay ninguna pera. La palabra pairs aparece en plural, y por lo tanto tengo que hacerla concordar con el verbo en plural, en este caso aren't, y tengo que poner any para decir ninguna. ¿Bien? Sin embargo, si yo quisiera decir que no hay una pera, para la negación en singular, no voy a decir any. Para la negación en singular voy a decir a o an. Por eso os pongo aquí negación en singular. Sale el reflejo aquí del móvil con el que estoy grabando, pero espero que lo podáis ver. Negación en singular, a o an. Esta misma oración en singular sería there isn't a pair. Ya veis que aquí pairs aparece con la s del plural, mientras que aquí aparece en singular. Aquí hemos hecho concordar el sustantivo plural con el verbo aren't, y aquí el sustantivo en singular con el verbo isn't. ¿Y qué pasa con los incontables? Que a grandes rasgos, aunque entraremos de lleno en este tema más adelante, son cosas que puedo contar o cosas que no puedo contar. Las que puedo contar son contables, las que no puedo contar son incontables. Y aquí dice, Y alguno estará diciendo, pero bueno, aquí me has puesto un singular, isn't, y no has puesto a, sino que has puesto any. Esto se debe a que water es un sustantivo incontable. No contamos el agua, contamos los litros de agua, las botellas de agua, los vasos de agua, pero el agua no decimos un agua, dos aguas, tres aguas. Por eso, como la palabra water en sí es una palabra singular, pero es incontable, la tengo que hacer concordar con el verbo en singular, pero va con any. ¡Qué follón! Os acabo de hacer un poquito de follón en la cabeza. Bueno, lo bueno es que puedes ver el vídeo tantas veces como quieras. Vale. Vamos entonces a ver cómo hacer preguntas con el verbo haber. ¿Recordáis cómo hacíamos preguntas con el verbo to be? Espero que lo recordéis, y si no, ya sabéis que solo tenéis que ver las tres primeras lecciones del curso básico. Concretamente, creo que es la tercera donde hablamos de las preguntas. Bueno, simplemente tenemos que hacer un cambio de posición del verbo to be, pues con el verbo there is, there are, vamos a hacer exactamente eso. Veamos. Tenemos aquí la oración There is an orange in the fridge. Hay una naranja en la nevera, en el frigorífico. Si yo lo que quiero es pasar esto a pregunta y decir ¿Hay una naranja en el frigorífico? Lo único que tengo que hacer, como ya estaréis adivinando, es coger el verbo to be y ponerlo en la primera posición para saber que lo que viene es una pregunta, puesto que no existe el signo de interrogación que abre pregunta en inglés. Y diremos Y ponemos exclusivamente el signo de interrogación que cierra. Lo que nos da la pista de que esto es una pregunta es que tengo el verbo to be en primera posición. ¿Veis qué fácil? Y contestamos O bien Yes, there is Y ya no es necesario que digamos Yes, there is an orange in the fridge. No. Con decir Yes, there is Sí, la hay. Punto. Es suficiente. Y si es que no, diremos No, there isn't Verbo to be en negativo Y en singular Puesto que estoy hablando de An orange. En plural Tengo There are some oranges in the fridge. Hay algunas naranjas en la nevera. ¿Cómo convierto esto en una pregunta? Pues simplemente cojo el verbo to be Y de nuevo lo que hago es colocarlo en la primera posición Para que me quede la pregunta Are there Are there Y ahora aquí tengo un some Hmm, vamos a dejarlo de momento Some oranges in the fridge Y cierro El signo de interrogación Pero ¿qué pasa con este some? Some no sirve para preguntar ¿Qué dijimos en la lección anterior que servía para preguntar? El any Una vez más Entonces, para preguntar si hay alguna naranja en el frigo Tenemos que decir Are there any oranges? Fijaros que el any lo estoy utilizando con un plural Y lo estoy utilizando para preguntar Contestamos Yes There are En el caso de que haya Puedo decir Yes, there are O incluso puedo decir Yes, there are some En este caso sí Porque estoy afirmando Yes, there are some O there are three oranges O there are two oranges Y si quiero decir que no La negación De nuevo con el any No There Aren't O no There aren't any Bien Bueno Pues ahora que ya hemos visto Cómo hacer preguntas Cómo hacer la afirmación Y cómo hacer la negación Y os he puesto un warning así de grande Viene el reto Quiero Que repaséis El vídeo anterior La lección del some Y del any A ver quién es capaz De encontrar Un gazapillo Que hay por ahí metido Hay un error En los ejemplos De la lección anterior Y ahora que ya Hemos entrado Más específicamente En el some Y en el any Quiero que seáis vosotros Los que me digáis Aquí en los comentarios De qué error Se trata Venga A ver quién lo encuentra Por supuesto Gracias por estar ahí Por atender Esta lección Que es un poquito Complicada Por el some Y por el any Dejar vuestras dudas Y nos vemos muy prontito En la próxima lección Chao Y nos vemos en la próxima lección